Yo trabajo en una compañía de Taxi Cuba, que a nosotros nos asignan el carro. Lo que yo hago con el carro a ellos no les preocupa, a ellos les interesa que mensualmente. Le pagues la tarifa por el alquiler del carro. El porcierto es bastante alta, yo pago alrededor de casi, una cosa y otra, son casi 1.800.000. 1.999.000, un cirujano, por ejemplo, para ponerte lo más alto, no sé en cualquier país del mundo. Ahí no te pueden ganar, son 50.000. Y por último, ¿usted diría que el cubano es feliz en Cuba? Chicos, mira, el cubano lo ha pedido. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como la mayoría de ustedes saben, estuve hace pocos meses atrás en la isla de Cuba, grabando videos para este canal acerca de cómo es la vida en Cuba. Durante esta visita tuve la oportunidad de conversar con un cubano que lleva toda su vida viviendo en Cuba, que no conoce otra realidad y es el taxista que me llevó desde el aeropuerto hasta el Airbnb donde yo me estaba hospedando. Durante nuestro recorrido estuve haciéndole preguntas que ningún otro cubano se atreve a responder. Y él me respondió todo con lujo de detalles lo que implica vivir en Cuba, lo que hacen los cubanos para sobrevivir en Cuba, secretos que pocos cubanos se atreven a decir y más viviendo en Cuba. Quiero que tomen en cuenta algunos aspectos acerca de la entrevista que hice y es que, por ejemplo, la cara de la persona no va a aparecer. Lo grabé de espaldas porque, como saben, en Cuba el gobierno prohíbe hablar de las cosas malas y llegan a ser castigados severamente ya sea a ellos o a sus familiares. Un dato que les tengo que comentar antes de que vean la entrevista es que vamos a estar hablando del dinero en Cuba y quiero que entiendan cuánto vale el dinero en Cuba para cuando estemos hablando de esos valores puedan entender y tener una referencia de cuánto es, de cuánto vale. Y es que en Cuba se manejan dos monedas, el CUC y el CUP. El CUC es la moneda que normalmente manejan los turistas y el CUP es la moneda que manejan los cubanos. El valor de estas monedas es el siguiente. Un CUC equivale a un dólar americano y un CUP equivale a 0.03 céntimos de dólar. Una cosa que quería comentarles antes de que comiencen a ver la entrevista es que si les interesa ver más allá de esta entrevista cómo es la vida en Cuba, verla en detalle, tienen en mi canal cinco videos súper detallados de cómo es la vida en Cuba. Por último, recuerden que me pueden apoyar con simplemente darle like a este video y hacer un comentario acerca de qué te pareció. Así que sin más nada que decir, que comience la entrevista. ¿Cómo se amanecen en la calle a todos los otros días? O sea, no es peligroso. O sea, puedes estar tranquilo en la calle. No pasa nada. No pasa nada. O sea, andas con móvil incluso hablando afuera. Aquí los problemas que hay son económicos, no es cierto. Pero el tema de seguridad no es ningún tipo de problema. Aquí ya te digo, los problemas que hay son económicos. Y a veces con dinero no consiguen las cosas. ¿Para qué tipo de personas de aquí les afecta más la parte económica? O sea, ¿a todos por igual? ¿O hay un sector en el que se ve más afectado? Chico, yo te digo que como en todos los países, hay su gente agenerada, ¿me entiendes? Pero aquí no es tanto la mayoría, ¿me entiendes? Aquí normalmente les afecta a todos por igual que así. Y por ejemplo, ¿usted trabaja de taxi y es el único trabajo que tiene? Es el único trabajo que tiene. ¿Y te da para vivir mensual? Chico, mira, yo, a ver, aquí es diferente a otros países. A lo mejor en otros países trabajar para el gobierno tiene ciertos beneficios, que no los tiene privados. No sé, en otros países a lo mejor tiene más beneficios, ¿me entiendes? Trabajar por privado es mejor que trabajar para el gobierno. Para el gobierno, porque el gobierno le ha pedido que pagar lo mismo, trabaje que no trabaje. Entonces, no hay esa... ¿Y es lo que haya, me entiendes? Ahora, por ejemplo, bueno, te darás cuenta, tú vas a un restaurante, el gobierno, ¿y es lo que haya? Como hay escasez, no, lo que hay es, no sé, cerdo, lo que hay es, no sé, dos o tres platos, por ejemplo. Claro, usted va a un restaurante particular, y hay de todo, ¿me entiendes? Y si no lo hay, si no tiene una cosa de mover, te lo voy a pedir. ¿Y es más caro, obviamente? Claro, es más caro. Pero bueno, yo prefiero pagar un servicio. Claro. Y aunque sea más caro, pues me vaya complacido, que no, ¿me entiendes? Que tú digas, yo al final voté mi tío. Sí. Claro, y tú me dices que trabajas para el gobierno porque este taxi no es tuyo, sino del gobierno. A ver, este taxi es del gobierno, pero ¿qué es lo que pasa? Es del gobierno, pero yo soy privado, en el sentido que yo pago una renta por el gobierno, y le pago una renta por el coche. Yo pago una renta mensual. Pero el coche lo tengo yo. Y el año entero, o sea, los 365 días del año. Pero le pertenece al Estado. Tú solo alquilaste al Estado. Exacto. Ok. Yo trabajo en una compañía de Taxi Cuba, que nosotros no asciendan el carro, pero trabajamos independientes, ¿me entiendes? Y lo que yo hago con el carro a ellos no les preocupa, a ellos lo interesa que mensualmente. ¿Le pagues la tarifa por el alquiler del carro? Exacto. Que el coche es bastante alta, yo pago alrededor de casi... una cosa y otra son casi 1.800, 1.911 para vos. ¿Pagas mensualmente? Mensualmente. ¿Y cuánto puedes llegar a hacer? Lo que me viene quedando alrededor, porque yo trabajo también con una agencia de viajes, y eso es lo que me salva a mí, ¿me entiendes? ¿Sacas un extra? Sí, puedo, no sé, ganar a la 1.300 o 400. O sea, pagándole al Estado, y a ti te quedan 300 o 400 CUC de lo que haces. ¿Y con cuánto crees tú que se vive aquí en Cuba? Tú me imaginas que tienes familia. Eso pasa. ¿Y tú mantienes solo a tu familia, o todos los miembros de tu familia trabajan? Bueno, a ver, yo vivo con él, tengo dos niños, una capa de son 16, pero, o sea, no bien conmigo, pero igual, me queda la presión igual, ¿me entiendes? Claro, los ayudas. Ajá, exacto. Pero para una persona con familia, 300 o 400 CUC, aquí en Cuba se puede, pero eso lo puedo hacer yo, que soy privado e independiente, pero la cosa es, para el sector privado, para el sector estatal que trabaja para el gobierno, un trabajo normal, lo que te vienen ganando son 20 CUC al mes. ¿20 CUC al mes? ¿Es un sueldo mínimo? El sueldo mínimo, sí, es básico, exacto. Un cirujano, para ponerte lo más alto, no sé, en cualquier país del mundo, ahí le pueden ganar son 50 CUC al mes. Y he escuchado que son unos de los mejores del mundo, los médicos de acá. Exacto, entonces también aquí hay mucha gente que, que migra. Aquí hay mucha, o sea, como decirte, yo tengo compañeros de la cita, que son ingenieros, que son doctores, que son profesores de universidad, y están trabajando aquí porque, claro, tienen familia y, se han quemado la pestaña, cinco o seis años estudiando, y cuando llegan a graduarse, no tienen, no tienen ese apoyo así, el gobierno así como. Claro, claro. No hay un beneficio por, por haber sacado esa profesión. Y entonces mucha gente mira, y se dan otro, hago trabajo para privado, que a lo mejor en una semana, hace lo que, lo que en un mes, o en dos meses se le paga. Claro. Y obviamente no de su profesión, cualquier otra cosa. Exacto. Y la persona está en donde, porque tiene familia, ¿entiendes? Y si ya vuelvo, tiene ahí, yo, oye, papi, no sé, leche, no así, papi, pero no, tienen que salir a buscarle. Y, o sea, me causa curiosidad, o sea, eso es demasiado dinero, que nada más me gusta ahí, yo vi eso repleto de taxis. O sea, el gobierno, ¿qué hace con ese dinero? O sea, realmente usted ve que, usted como, bueno, sabe que lo invierte. Ubícate yo, ubícate todo eso en taxis, pagando esa cantidad de dinero. ¿Qué hace con esa plata? ¿Será que es que viven como reyes, los gubernantes o lo invierten en el país? Bueno, eso es, es difícil, no sé. Eso es, eso, a veces nosotros mismos preguntamos, ¿pa' dónde va? Entonces, bueno, dicen ellos como la salud gratuita. Claro. La educación gratuita dice que tú usas dinero. Claro. Sí, sí. Para, ¿me entiendes? Sustentar, o sea, la medicina, o cuesta caro. Pero sabe que una amiga me comentó, cubana, que ella me dice, es gratuita, sí, pero cuando yo me graduo, yo tengo que pagarle el estado, trabajándole a ellos gratis, creo que un año, dos años, algo así me comentó. Dos años en el Servicio Social, sí. Entonces, ¿no es como gratis? Sí, pero gratis en el sentido de nosotros. Por ejemplo, todos cubanos, ahora por ejemplo, te operan, te lo pijan a la cabeza y no pagan un centavo. ¿Entiendes? Desde que nada hace hasta que mueren. No, ganó una consulta. No paga. ¿Y la medicina? ¿También es gratis? Lo único que paga es, por ejemplo, ahora por ejemplo, yo estoy en un hospital, ingresado, no pago nada, consulta nada. Lo único que paga es, cuando sale al hospital, que te dan de alta, no sé si necesitan una pastilla, o te dan la receta, vas a la farmacia, y eso es lo que pagas, ¿no entiendes? Y a un precio muy alto. Ok. Pero como tal, te quitan, sacan los dientes, te lo vuelven a poner, te ponen prótesis y no pagan nada tampoco. Ah, ¿incluso la dentadura? Sí, sí, todo lo que tenga que ver con medicina no pagan nada, no sea dentadura, sea, ya te digo, te operan, te lo pijan a la cabeza y no pagan un centavo. Que bien. Educación igual, no pagan nada tampoco, ¿no entiendes? Entonces, según el gobierno, todo eso lo contré a, claro, para el sector de la salud y cosas así, de estudio, y a raíz del bloqueo de Estados Unidos, que es difícil, no sé, no se lo compro porque se los países más caros, entonces, sí, sí. Pero, ya te digo, aquí habrá porreza, pero no sé, y además lo que es bueno, todo el mundo coma, ¿me entiendes? Y no vas a ir nadie tirado en la calle, así que tú vas a ir tirado en la calle, es porque, porque la alaga no entiendes, porque aquí hay centros y establecimientos, por ejemplo, gente que no tiene amparos familiares, hay centros que, por un peso, cubano, o sea, que viene siendo un centavo, le dan comida todos los días, no entiendo, pero el centavo diario, le dan comida todos los días, incluso los que no pueden salir de su casa, hay un mensajero que le da la, la comida, a su casa, y ya te digo, es que, es que, un saco de ser humano, a lo mejor, está cansado de comer lo mismo, entonces, lo que se dan para la calle, entonces, la piden dinero, no quieren estar ahí, tú sabes, que ese hermano, a veces, es en copomo, que está por la calle tirado, porque no hay un centro, la tienda, claro, mucha gente están ahí, se van, me piden estar en la calle, que no, y dime algo, tú te has visto tentado, a irte de Cuba, chico, yo te digo, a mí en lo particular, a mí no me llama la atención, nunca me llama la atención, es que, ya te digo, yo soy, yo estoy bien aquí, a mí, en fin de día, llevo todas mis condiciones a crear, no me falta nada, por falta de casa, tengo, tengo hasta tres, pero, pero, es que si, ya te digo, trabaja para el sector privado, para el sector estatal, si hay familia, si te la pasas mal, entiendo, claro, si hay que la pasas mal, y ya te ayudan, tienen familia, tienen hijos, y si tienen que ir a hacerlo, vayan. ¿Y esas personas, no pueden tener la misma oportunidad, que tú, de trabajar aquí, o no es para todos tampoco? Es lo que pasa, que, a ver, no es para todos, no es para todos, porque, el sentido, que, aquí esto, por ejemplo, en lo que es Tarsis, aquí, normalmente, casi todo lo, o sea, todas las cosas que, iba, requieren una licencia, y entonces, lo que es el sector de Tarsis, por ejemplo, son 10 mil licencias, y ya, ya no, ya están dadas, ya no, ya están dadas, entiendo, tiene que ser, que tú apliques ahí, una bolsa, que tú te apuntes en la bolsa, según vayan la gente, no sé, padeciendo, se vayan del país, o por aquí motivo, se van, que van quedando vacantes, entonces, según van llamando a la bolsa, y van optando por esa plaza, me entiendo, pero eso se hace legalmente, o por ejemplo, tú vendiste tu plaza, porque te fuiste, por ejemplo, no, yo no, no puedes venderla, no puedo venderla, ok, o sea, tú la entregas al Estado, y el Estado la da a quien sigue en la lista, exacto, ya entiendes, siempre y cuando, ahí su, me entiendo, a lo mejor que la vende, es que tiene que ver con, con que da la, claro, me entiendo, claro, que lo que pasa, que también, yo, por ejemplo, yo soy titular del cambio, pero, yo puedo, o sea, tener un trabajador conmigo, tú descansas unos días, y el trabaja otro día, exacto, yo, por ejemplo, tengo el carro compartido, con otra persona, un compañero mío, que, que trabajamos dos y dos, para no matarme tanto, entonces, hagamos lo que es, la gasto a la mitad, ¿me entiendes? ay, buenísimo, y entonces, mucha gente, lo que es, vende en la plaza, en el sentido, por ejemplo, yo soy titular, pero, si el compañero mío, lleva más de, cinco años conmigo, el día mañana que yo me vaya, quien puede tener derecho a la plaza, o sea, hacer titular, le dan prioridad a él, exacto, y mucha gente, para no vendérsela, el gobierno, a lo mejor, voy a irse la venda, tal, ven conmigo, yo te cobro a ti, el día mañana que, tengo pensado irme, te quedas con, con un, con la titularidad del carro, no entiendo, y en cuanto a los servicios, aquí, falla, luz, agua y eso, no, aquí, hubo un tiempo, cuando, o sea, la escasez de petróleo, así, en el periodo especial, eso fue en 93, 94, y cuando hay, que uno, pero no, 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 no. Actualmente, no hay fallas de luz, de agua, normalmente, ok, normalmente, de agua, puede ser que, no sé, hay una rotura, y que esté en una reparación general, y que, no sé, ese sector, donde está reparando, le corten el agua, no sé, unos días, depende de lo que dure la reparación, pero así, porque no, claro. Y, por ejemplo, el internet, ¿cómo se hace aquí? El internet se está, o sea, estamos, porque quiero avisar, estamos como que atrasados, todavía, en el tema del internet, aquí, por ejemplo, nosotros como cubanos, podemos, no sé, con la línea, de nosotros, podemos comprar, son como, una tarjeta, que, eso nomás, lo podemos hacer nosotros, como cubanos, que ya, lo que operamos al teléfono, y ya tenemos internet, o millera que tenemos, pero el turista, lo que tiene que hacer, es comprar una tarjeta, y ir a una zona de portfaite, ya sea un hotel, o sea, un parque, que tenga portfaite, y como único, se puede conectar internet, en cambio, nosotros, como cubanos, nosotros compramos la tarjeta, y en cualquier lugar, y en cualquier lugar, no podemos conectarla, ahora mismo, yo puedo conectarla. ¿Y es caro la tarjeta para ustedes? Eso sí, claro, bueno, cuando hayas pedido, con lo que hagan un trabajador, normal no puede, imagínate que, hay varios paquetes, más barato es 5CUC, son 400 megabytes, y cuánto cuesta? 5CUC más barato, 5CUC, y ganan 20 al mes, y entonces la conexión es lenta, claro, que en lo que tú buscas, la bolita dando vueltas, cuando no ves, lo que te quedan es, ya te gastaste los medios, entonces no, no sirve para descargar nada, si, yo me acuerdo de una vez al principio, le mandé, hermano no, me mandé un hermano de Estados Unidos, y si hermano mandó una foto, bueno, le mandé una foto, creo que, por cuamés, la bolita dando vueltas, hay otra opción de internet, que es yendo a los centros, que es de internet, o sea, que tú compras igual la tarjeta, pero ya no es por media, va a ir por hora, que es mejor, el consumo es por tiempo, no por media, o sea, tú compraste la tarjeta para una hora, exacto, usted también puede hacer, compra la tarjeta, y se compra en una zona wifi, y por hora, baja de lo que es de calle, es por hora, ¿me entiendes?, por tiempo, ¿y esa funciona mejor, es un poquito más rápida? esa, esa funciona mejor, y puede, se descarga más cosas, ok, ¿y cuánto puede costar esa tarjetita? es a, 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 la compra, no, una hora, de dos, de tres, depende de lo que, entonces, yo pago un CUC para una hora de conexión, ilimitada, todo lo que yo quiera, de que conectarte media hora, o bueno, te quedas media hora restante, yo lo puedo conseguir cuando tú quieras. Mira, y dime algo, nosotros, por ser de Venezuela, nosotros, eh, vemos como el gobierno de Venezuela, ha ayudado al gobierno cubano, en, en muchas materias, ajá. ¿ustedes han visto un beneficio, a, a ustedes, les llega ese beneficio a ustedes como cubanos, o sienten que eso simplemente le llega al gobierno y ya está? ¿Pero el beneficio como cuál, para decir? Por ejemplo, eh, Venezuela le manda, creo que son un millón de barriles de petróleo al diario, a Cuba, algo así, gratis. ¿Ustedes sienten, o han sentido, desde que Venezuela tiene relaciones con Cuba, algún beneficio de eso? ¿Alguna mejora? Sí, que yo no sé, el sistema de combustible, para nosotros acá, y nunca ha habido una, eso que no vamos a dejar el precio de combustible, no sé. Sí, el único beneficio, que no sé, es que no, que no quitan algo, que no quitan algo, que ese es el beneficio que yo veo, pero en tema de combustible así, que han bajado combustible para nosotros, así, nada. Imagínate que aquí, el litro, de gasolina, de esas que sale, especial la que uso, sale unos, unos cuarenta litros, unos cuarenta, ¿se usé? Unos cuarenta, ¿se usé el litro? No puede ser. Es carísimo. Es carísimo. Y entonces, no sé, hasta que cierto punto beneficio, por lo menos, yo no le había beneficio. ¿Y antes de, y antes de, las relaciones con Venezuela, si fallaba mucho la luz, o se las quitaban con más frecuencia, o algo así? Ya te digo, la luz, se apretó mucho, cuando el periodo especial, que ya te digo, fue en el año 93, 94, porque Cuba antes, dependía mucho de Rusia. Claro. Y entonces, cuando sacaba el campo, tú saliste en el año 91, entonces, tuvo que tomar alternativas, entonces, en ese tiempo, en lo que, veía que rumbo cogía, en ese tiempo, sí, había periodo especial, y ya te digo, había mucho la luz, incluso, no había gas, no había luz eléctrica, que eso fue, imagínate tú, que, una botella de aceite, que iba a costar 120, o sea, imagínate tú. ¿Una botella de aceite? Una botella de aceite, que se había periodo especial. ¿Nadie compraba eso? Había dinero, que no había, era producto. Guau. ¿Cómo está pasando en Venezuela? Había dinero, para comprarla, lo que no había, no aparecía. Y la poca que había, era carísima. La poca que había, era carísima. Claro. No sé, hasta que, 100 puntos, beneficios, sí. no sé cuál es el convenio que habrán hecho en Venezuela, no sé. No se oye mucho sobre ese tema aquí. Según te he entendido que hay convenios de, no sé, como que de médicos, así, o cambio de petróleo, no sé, en Venezuela, había muchos cubanos. Este, el Estado, como que hizo algo que se llamaba, ¿cómo que se llamaba? Sí, misión, la misión Robinson, sí. ¿Iban médicos allá? Iban médicos. Los venezolanos, tienen aquí, una vista, esas cosas, vienen aquí, vieron muchos venezolanos aquí, atenduense de la vista aquí. Ya les he dicho, aquí no nos vamos a pasar mal, así, ya se ha ido mal, qué bueno, ¿entiendes? Aquí ya te digo, el problema que veo aquí, que es el cubano, es súper chévere, súper amable, te vas a dar cuenta, por y para allá, se te van a estar saludando, y están también los que se arriman, para ver cómo sacan alto, ¿entiendes? Pero de la misma manera posible, no violencia, claro, pero de ahí afuera, ya tú le dices, ve, no me molesta, no me molesta y ya no pasa nada, ¿entiendes? Ahí se van, pero de ahí afuera, ya te digo, el problema que veo, aquí es el cubano, si esto ya te digo, si esto para ahí tuviera otro tipo de sistema, yo te digo, fuera uno, de los mejores de Latinoamérica, porque eso, aquí, ya veo, aquí, hay playa cruda, todo tipo aquí, bueno, manzana y uva, lo que pasa, que muchas, independientemente, de lo que yo estaba fundido, hay un bloque interno, que no, que no, mucha, 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 gracia, ¿entiendes? Claro. Si uno cubano, yo tengo un hermano, no sé, por ejemplo, tengo un hermano en Estados Unidos, un hermano tiene dinero, y me dice, no, hermano, mira, vamos a comprar el local este, y vamos a ponerlo a la mitad, yo como cubano, no puedo hacerlo, ¿me entiendes? O sea, tu hermano tiene, tiene como más beneficios aquí en Cuba que tú. Exacto. Uno ahora, por ejemplo, yo soy cubano, me voy para el exterior, y me fue bien por allá, y tengo, y puedo invertir aquí en Cuba, yo como cubano, no puedo hacerlo, no entiendes. O sea, tú así teniendo el dinero, no lo puedes hacer. No lo puedo hacer. Y yo, por ejemplo, que soy extranjera, puedo venir a montar un negocio aquí, por ejemplo. No tan así, porque esos son, ya cubanos, como que viven en el exterior. Cubanos con otra nacionalidad, con otro. Exacto. Ok. Tú como extranjera, tú lo que puedes hacer, por ejemplo, o extranjera, asociarte con un cubano, y que sea él el que firme y todo. Exacto, no entiendes. Porque entonces, te van a decir, me hagas si tú ganas 20 dólares al mes, no sé, con qué, con qué tu cuenta para... Claro. ¿Entiendes? Y pagas luz, pagas agua, pagas con ella, no sé, no te da como pagar un tal negocio, entonces, ¿dónde lo saco? ¿Y los servicios son caros? ¿Cuál servicio? Agua, luz, es caro. no, no. Bueno, a ver, porque muchos extranjeros están equivocados, piensan que, que porque es moneda nacional, yo, por ejemplo, yo pago, de luz en mi casa, pago alrededor de 400, en tiempo de ahora, que es invierno, cuando se pone tanto el aire, 400 y pico, en tiempo de verano, cuando se pone el aire, es mucho, 700, 800 pesos, mensuales, en dólares, en el CUC, viene siendo, casi, 40 CUC, 40 CUC, 40 CUC, wow, y entonces, ¿cómo hace una persona, que gana 20 CUC al mes, para pagar eso? Pues, se muere calor, para entender lo que estoy diciendo, tienen que llegar, 2 o 3 años de vivir aquí, claro, para saber todo, cómo hacen, para que vean, dónde deben entrar, los POSCO, o sea, que se las tienen que ingeniar, para sacar, qué es lo que pasa, que aquí el gobierno, aquí el cubano, que trabaja para el sector estatal, hace como que trabaja, y el gobierno hace como que el paga, ¿me entiendes? claro, y entonces, cada cual, en cada sector estatal, trabaja una zapatería, que es lo que hacen la gente, se llevan una suela, se llevan el pegamento, o sea, entonces, trabaja por fuera, ¿me entiendes? yo sé, eso es lo que hay que decir, claro, se las ingenian, en una gasolinera, por ejemplo, yo voy, no, dame 20 litros, en vez de 20 litros, te echan, no sé, en la máquina regular, que te echan, no sé, te echan 18, pasa lo mismo, y 18 tú, 18 los, cuando ven a ver, tiene, ¿me entiendes? claro, la gente se rebusca, así decimos allá, entonces, cada cual, en su centro de trabajo, sería un pedacito, ¿me entiendes? y eso es lo que dicen la gente, claro, imposible, no consiguen, y obviamente, el gobierno está claro de eso, pues, tú te digo, el cubano hace muy trabajo, el cubano hace muy repado, porque sabe que no, claro, entonces, lo malo es el gobierno, que quiere estar en todos lados, coge por aquí, coge por allá, coge por allá, y a la hora, de mantener, no, no, no puede, ¿me entiendes? y por último, usted diría que el cubano es feliz en Cuba, la mayoría del cubano es feliz en Cuba, chicos, mira, el cubano le ha pedido, es que, de 59 para acá, que fue cuando no fue la revolución, ha sido todo el problema que tenía, y nosotros a veces, vemos las noticias, no, la crisis económica en todo el país, para nosotros eso es normal, como siempre ha habido crisis económica, para nosotros ya eso es normal, ¿me entiendes? entonces, como que nos hemos adaptado, entonces, lo mínimo, bueno que haya, nosotros no hacemos una fiesta con eso, ¿me entiendes? somos felices con lo que tienes, somos felices con lo que tenemos, ¿me entiendes? bueno, por eso tuve, que una fiesta enseguida va para allá, y mañana, ahora por ejemplo, yo tengo 20 pesos, el único que tengo, se lo gastó, y una fiesta, me gasto 20 pesos, mañana, mañana veré, mañana veré que aparece, ¿me entiendes? entonces, porque como, todos los días son de problemas y cosas, entonces, ya uno, a lo mejor, ser feliz un día, que no, la mejor mañana tengo que gastar los 20 pesos en medicina, a lo mejor gastarlo en fiesta hoy, claro, y bueno amigos, ese fue el final, de la entrevista, al taxista cubano, quiero saber en los comentarios, que fue lo que más te impresionó, de todo lo que él estuvo, hablándonos, acerca de la vida en Cuba, amigos, no me voy sin antes, invitarlos a suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones, para que siempre sepan, cuando subo un video nuevo, también los invito a seguirme, por mi cuenta de Instagram, que es gabrielherrera, barra baja, amigos, nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere. ¡Suscríbete al canal!